Soy Orvalad, soy artista visual y en mi trabajo trato sobre todo las cuestiones de lo íntimo y lo colectivo, así como las posibilidades que nos ofrecen las palabras y las imágenes para reconfigurar nuestras representaciones personales e históricas. Estos talleres se han desarrollado en paralelo de una investigación artística personal que parte de retratos de habitantes del distrito de Ucerá en su intimidad. Hemos intentado construir narrativas en estos talleres, recomponer fragmentos de testimonios y trabajar la representación de la memoria desde los recuerdos, con participantes a distintas asociaciones del tejido social del distrito. He pasado seis meses atravesando este territorio y dejándome atravesar por la pluralidad que contiene. En el barrio de Ucerá me interesaron especialmente las voces de sus mujeres. Las mujeres que he conocido tienen un papel muy potente en la lucha diaria, que está hecha de luchas en el hogar, luchas íntimas, pero también es una lucha colectiva. Las mujeres de Orcasita, rumba la, rumba la, rumba la, rumba la, reclamamos la igualdad. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Reclamamos la igualdad. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Primero hay conversaciones, luego la producción de carteles a partir de palabras extraídas en nuestras conversaciones, y finalmente una marcha por el barrio, seguido de momentos de puesta en escena fotográfica en la ciudad. Lo que me interesa es explorar justamente la posibilidad que el lenguaje ofrece a la visibilidad, con la oralidad, con la escritura, con el acto performativo y finalmente con la imagen fotográfica. Trinidad, una de las más veteranas de la Asociación de Vecinos de la Cornisa, ella escribió, Esta frase me habla porque yo misma intento respirar este aire deusera, que configura nuestras palabras, nuestras luchas, nuestros sueños, nuestro pasar. ¡Adiós! 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 ¡Alguna!